Muchas gracias, Presidenta. Somacil ha proyectado la realización de una red de calor en el norte de León y sitúa la central de generación de dicho calor en la localidad de Navatejera, muy próximo a zonas urbanas tanto de Navatejera como del norte de León. Esto ha generado una alarma social entre la población colindante, alarma que se expresa en varios miles de firmas porque aducen que dicha actividad va a tener efectos contaminantes por la emisión de monóxido de carbono, de dióxido de azufre, de óxidos de nitrógeno, pero sobre todo de benzopinenos y de micropartículas tales como la PM10 o la PM2,5 que tienen efectos nocivos sobre la salud. Quiero manifestarle que nosotros estamos a favor de la utilización de biomasa para la producción de energía. Estamos a favor porque nos permite sustituir hidrocarburos, con lo cual generamos soberanía energética, porque sobre todo disminuye radicalmente la emisión de CO2 y que también estamos a favor de la instalación de redes de calor porque mejora la eficiencia energética. Pero no estamos hablando de una tecnología inocua. Como he dicho, emite diversos contaminantes, de ellos algunos difíciles de parar como las micropartículas. Por eso, la central que está próxima a zonas habitadas, más de lo que fijaba la antigua normativa de industrias insalubres y nocivas, que fijaba 2.000 metros, que me dicen que ya no está en vigor o que ya no es aplicable a esto, a pesar de que en 2009 el Tribunal Superior de Justicia fijó que declaró la encionadora de Baltanás que no pasaba el impacto ambiental. Bien, también sabemos que tanto en Europa como en España hay zonas en las que efectivamente están dentro de la zona urbana. Bien, en esta situación, ¿qué actuaciones ha realizado la consejería para asegurar que la ubicación de la central de generación es idónea y que garantiza que no tendrá efectos perjudiciales sobre la salud de la población colindante? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Señorita, los datos que están en los informes técnicos que obran en el expediente de este proyecto de red de calor que garantizan el cumplimiento de la exigente normativa en materia de emisiones. Mire, señora, ya trabajamos por la modernización de Castilla y León, por una Castilla y León comprometida con la habitación del cambio climático, libre de emisiones de gases de efecto invernadero y, en definitiva, por un medio ambiente sano para los ciudadanos. También sería que en ese trabajo fuéramos a perjudicar la salud de los castellos y leoneses. Sería un absurdo en el que no estamos, desde luego. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Mitadil Martín. Mire, el desarrollo de este proceso dura muchos años. Durante este proceso se pueden dar circunstancias como que aquellos filtros que, por ejemplo, se tenían que cambiar a los dos años, acaban cambiándose a los dos años y medio, a los tres años, que por razones de incremento de los precios o por cualquier otra razón de carácter económico, aquel quemador que solamente iba a quemar biomasa acaba quemando también otro tipo de productos. Esto es la historia, el pan nuestro de cada día. Por lo tanto, tenemos o tiene la población un cierto temor de que en el desarrollo de este producto se emitan, digamos, no sean las emisiones las que se han fijado teóricamente en el proyecto. Por eso le quiero decir, compromete usted su palabra, que con el conocimiento existente hoy los vecinos cercanos a la central… Señor Mitadil, tiene que terminar. Termino. ¿No van a tener problemas de salud por causa de esta? Compromete usted su palabra. Para un turno de dúplica, el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Mire, señoría, la central de biomasa, de generación de energía térmica, en definitiva es agua caliente que a través de una red de calor se distribuye para la calefacción y el agua caliente sanitaria. Es una instalación que tiene que estar cerca del entorno y de la red de calor, porque a diferencia de la energía eléctrica que puede transportarse a larga distancia, la eficiencia de una red de calor es que la fuente del calor no esté lejos de la red de distribución. Por tanto, es una necesidad y una exigencia. La parcela donde se ubica es una parcela relativamente cercana, pero hay una importante distancia de núcleos de población. Una parcela que cumple todos los requisitos de altura, de relación al tráfico, en relación al tamaño, elevación, todos los requisitos técnicos del proyecto. Y fíjese, está mucho más lejos que la inmensa mayoría de las redes de calor y de las plantas que hay hoy instaladas en Castilla y León, en España y en Europa. Está mucho más lejos. Y no porque sea necesario técnicamente por no perjudicar, sino que, bueno, por garantizar y por atender a la sensibilidad de quien cree que puede perjudicar y cumpliendo el resto de requisitos, preferimos no molestar. ...de partículas que cumplen la normativa, no solo a la Dirección Europea 2193-2015, sino también el Real Decreto 102-2011. Esa es la garantía, el cumplimiento de las normas que velan por nuestra salud. Y los informes técnicos y las mejores tecnologías disponibles que se van a instalar en esta central garantizan ese cumplimiento. Por lo tanto, mire, no me sorprende y me parece correcto que usted plante esto, porque aquí estamos para aclarar nuestras acciones públicas. Lo que sí que es sorprendente es que la buena fe de muchas personas se vea saltada por determinadas personas que por intereses que no voy a calificar y que desconozco cuáles son, pero que no están relacionados con la verdad. No quieren ni oír los datos técnicos, no quieren saber cuál es la realidad de este proyecto. E intentan ocultar que este proyecto no solo es bueno en el punto de vista económico, más de 18 millones de euros de inversión, más de 40 puestos de trabajo directos e indirectos, sino que es bueno medioambientalmente para la pureza del aire en la zona. Porque, mire, supone apagar más de 350 salas de calderas antiguas de combustibles fósiles, que además no tienen ningún tipo de filtrado conforme a las modernas instalaciones que va a tener esta central. Se sustituyen por una chimenea con los más modernos sistemas. Por lo tanto, repito, esos intereses ocultan, la verdad, falsean, hablan de que va a haber una incineradora, ni ahora ni nunca. Va a quemar madera, como las estufas de las abuelas, pero en grandes cantidades y con las mejores tecnologías de filtrado. Por lo tanto, mire, siempre toda innovación, todo el progreso ha tenido siempre elementos de resistencia, elementos que, bueno, tratan de retroceder o evitar el avance. Nosotros vamos a comprometer con Castellón en su modernización con seguridad y ahí esperemos tenerles a ustedes. Muchas gracias. Gracias.